Hermanos de la espuma. Es una tontería, porque cuántos entrenadores actualmente están haciendo el trabajo de coaching o de dirección desde la casa. De hecho, hacen las sesiones personalizadas, se conectan por Zoom o por Skype o por FaceTime con la persona y vamos a trabajar eso, agacha tu trabajo, vamos, así mismo. Y la persona está ahí de casa y le pone la rutina. El problema es para el dueño del gimnasio, ese es el que estaba pasando verdaderamente roncha, porque en este momento no está yendo la gente a los gimnasios, no están pagando mensualidades porque no hay actividad. Yo creo que ese es uno de los principales afectados más allá del instructor, porque el instructor, como dice Manuel, el instructor le ha buscado la vuelta y bueno, está ofreciendo clases online. Yo conozco gente que es instructora, que es profesora de spinning, etcétera, y bueno, le están buscando la vuelta vía redes sociales. O lo que muchas personas están haciendo en este momento, y es que los gimnasios están montando clips con los instructores para que lo hagan desde casa, y entonces tú dices, bueno, pero no están ganando plata. No, están invirtiendo en, ¿cómo se llama esto? En fidelidad. Branding, fidelidad, claro, sí. Porque esas personas se están sintiendo acompañadas en la cuarentena, por el gimnasio, esas personas se están sintiendo acompañadas por el instructor, y cuando a men se regrese a una normalidad, y abro comillas, esas personas no van a buscar a otros, van a buscar a quienes están ahí. Fidelidad. Abuelo, abuelo de pájaro, ¿quiénes lo tienen difícil ahorita en cuarentena? Para mí, los tatuadores, por ejemplo. ¿Qué hace un tatuador? No puede hacer, no puede hacer una asesoría, que tatúate tú mismo y yo te, aquí te asesoro. Arte es plástico. Te vas a hacer un dragón en la espalda. Yo te veo y te voy diciendo, no, dale más hacia abajo, no apretes tanto en la aguja. O, por ejemplo, los peluqueros, los barberos. No, pero los barberos están yendo a domicilio. Están yendo a domicilio ahorita mucho, ¿viste? Sí, sí, sí. Ya no presimos su servicio. Sí, sí, sí. Una idea para los tatuadores. Que empiecen a hacer trabajo de mantenerse activos con la creación de, ¿cómo se llama esto? De obras. ¿Me explico? Entonces pudiesen hacer como unos, brother, mándame que te gustaría y vamos a desarrollarlo, hasta gratis. Entonces, cuando cambie todo, ya creaste con el tatuador esa obra, es posible que simplemente vayas y te lo hagas con él. No sé si me explico. Exacto. Como ese proceso inicial de crear, ¿cuál sería tu tatuaje? Vamos, vamos a aprovechar que estoy en casa y lo creamos entre los dos. Ahí queda engavetado. Después, ¿con quién vas a ir? Con él. Yo creo que... Páganle un porcentaje y el diseño es tuyo. Exacto. También. Yo creo que... A ver, ¿quiénes la están pasando muy, 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 muy difícil en este momento en tiempos de cuarentena? Los, los y las infieles. Sí, claro. Porque en este momento, mi amor, tengo una reunión. ¿Qué reunión? ¿Qué reunión? ¿Y para dónde? Mira, pero hubo un caso hace como dos semanas de un tipo que le descubrieron la infidelidad. Esto se lo escuché a Nacho Palacio, Meollo Criollo, lo estaba entrevistando Shirley porque estaban haciendo unos relatos sobre cuentos de cuarentena, maravilloso. Y uno de los cuentos que recaba Meollo Criollo es de un tipo que le descubren la infidelidad porque él salió, según, en la mañana, a hacer las diligencias que le tocaban en el mercado, la cola para la gasolina, qué sé yo. Y cuando volvió para la casa, la esposa descubrió, lo descubrió que había sido fiel por las medias. Porque la esposa, el tipo se mete a bañar y ella ve, ella sabe que las medias que usa el caballero, las medias que usa el caballero le dejan una marca porque le aprietan, le dejan una marca cuando la usa todo el día, le dejan una marca en la pierna. Y se quita las medias y las medias no le habían dejado marca. Entonces el tipo se había quitado las medias. Tú te quitas las medias, tú no las tenías. No, pero qué nivel. No, ya va. Qué nivel de guay, man. Si es ahí, ¿qué es eso? La caída, la caída. Ajá, pero ya va, disculpen, ya va, ya estoy que analizarlo a profundidad, aunque tenemos que terminar de tratar. Ajá, tú estuviste desnudo, tú te quitaste las medias. Ajá, y después de ahí, ¿cómo avanzó la investigación? ¿Cómo lo descubrió? No sé, pero me imagino que la cara del tipo lo dijo todo, él cayó y ya fue. Lo comenzó a interrogar, Manuel, lo comenzó a interrogar, el tipo gagueó y bueno, listo, caída. Por eso digo, los y las... Capaz la tipa estuvo llamándolo todo el día y no le contestaba, qué sé yo. El hecho es que cayó, la justicia se hizo y ese caballero cayó por la media. Conclusión, si eres infiel, tienes que hacerlo con las medias puestas. Vamos a despedir esta primera entrada de hermanos de la espuma por la media y ya venimos con más.